Gracias Señor Llevaron al Calvario Cargando en una cruz Y con azotes le daban Cuando caía mi Jesús Una corona despiscina De su frente él llevó Gotas de sangre caía En el rostro de Jesús Siento en el alma Un gran dolor Lo que mi Cristo Sufrió por mí No habrá en el mundo Hombre igual Que dé su vida Por mí en la cruz Gracias Señor No hay un hombre más Que llegue a esta tierra Que pueda perdonarnos Si no solamente tu Dios Te alabamos Abrieron sus lindas manos Con esos clavos tan grandes Con golpes tan dolorosos Lo soporto vi Jesús Su manto blanco Su manto blanco quitaron Suerte se echaron en él Todos de él Todos de él se burlaban Perdón por ellos mi Dios Gracias Señor Gracias Señor Tú estás con nosotros En medio de la lucha En medio de la prueba Ven, tu menta Es Change Ragazos Tienen miedo ' En medio de la lucha